ahora sí hola qué tal buen día a todos mis suscriptores muchas gracias por ver el contenido y pues la verdad este ayer me llevé bastante trabajo porque si es complicadillo grabar y estar haciendo todo él en la reparación de la lavadora pero la verdad fue muy contento digo no es sencillo hacer un vídeo entendible y donde se aprecian las partes pero pues ahí está termine de preparar toda la transmisión obviamente están los vídeos en secuencia si gustan pasar al canal para verlos y me salió un detalle cuando lleve la lavadora al área de allá donde la pongo para lavar este le eche agua para limpiar la tina y el detalle fue que empezó a tirar agüita por la orilla del poste por aquí empezó a tirar agua también el otro detalle es que este poste no corresponde aquí este es un pequeño poste que se adaptó ahí hace como unos tres años bueno yo lo adapte este poste debería de llegar hasta aquí hasta esta parte debería de ser de unos 30 centímetros pero este es el que había en el momento y lo adapte entonces el problema es que como uno no tiene que llenar de agua como a este nivel a este nivel que afuera este abajito de esta raya que no sobrepase en el poste que debe de ir aquí el que les comento la cuestión aquí es que pues es lo que había y pues la solución que tengo es poner una manguera aquí voy a meter esta manguera para que proteja y que no entre agua por aquí porque la tina se llena hasta acá pues el poste está muy pequeño está muy chaparro pues por ahí va a entrar el agua entonces tengo esta opción voy a meter esta manguera con dos abrazaderas de acero inoxidable obviamente no va a lastimar la ropa porque el agitador llega hasta acá hasta abajo queda como uno o dos centímetros de aquí como media pulgada entonces esta es la solución que tengo por ahorita hay un poste hay un poste ahí ahí le voy a poner el vídeo pero ya es de la nueva generación de lavadoras ya no corresponde aquí entonces esa es la solución y voy a poner silicón por ambas partes nada más para darle fuerza a estos empaques este por abajo y por arriba del silicón que usé para la transmisión volver a poner su tuerca empaques y volver a echarle agua para ver si ya no tira y luego ya les pongo la la muestra de lavado ya jalando la lavadora y voy a echarle la ropa ya están todos los vídeos ya expliqué las partes de las piezas espero que sea de su agrado y pues ya sería todo me despido voy a hacer esto y ya pues no tiene ciencia o sea no me voy a poner silicón por aquí lo que cubra estas partes de las orillas también por abajo y le voy a poner los empaques otra vez y al último la tuerca sería todo muchas gracias compartan denle like inviten a las personas a que vean mi canal hasta luego y ahí estamos en contacto Gracias por ver el video.